Bienvenidos a Tiempo Descuento por GNFM en la previa a esta séptima fecha de la Superliga Argentina. Este fin de semana, más precisamente el día domingo, verán en acción tanto Talleres como Belgrano. Por el lado del conjunto El Vía Azul saldrá de escena a las 13.45 el domingo, visitando a Patronato con el debut de Mario Sciuacqua como entrenador del conjunto entrerriano. Para este partido, Juan Pablo Bosboda planea cambiar de esquema a un 4-3-3 con los ingresos de Javier Gandolfi por Quintana, Pochettino por Ramírez y Maroni por el lesionado Joel Soñora. Por el lado de Belgrano, recibirá este domingo a las 17.45 al Club Atlético Huracán de Parque de los Patricios, cuyo principal objetivo del conjunto celeste será ganar y convertir goles, ya que solo ha convertido tres en seis partidos disputados. Por último, otra particularidad que tendrá esta fecha es que los cuatro equipos que actualmente están en descenso, San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan, Tigre y Patronato, han cambiado a sus entrenadores. Y el colmo de esto es que dos de estos equipos inclusive han enrocado a sus entrenadores, ya que Rubén Darío Forestero, que fuese santeado por el conjunto tucumano, ya es nuevo entrenador de San Martín de San Juan, y Walter Coyete, que había renunciado al elenco sanjuanino, tiene todo acordado con el ciruja tucumano.